Hola familia Spanglish y como están y bienvenidos a otro video a nuestro canal. En el día de hoy este vlog es un vlog que nunca pensé que iba a poner en mi canal y es un sueño hecho realidad para mi hija, para mis hermanas y para mí. En este mes de septiembre tuvimos la oportunidad de ir a visitar el estado de Nueva York. Siempre ha sido nuestro sueño. Por mucho tiempo hemos soñado de ir a Nueva York y se nos hizo en este mes de septiembre. Fuimos a celebrar el cumpleaños de mi hermanita. Entonces aquí están estos clips que yo les grabé de nosotros, de nuestra aventura en Nueva York. Muchos de los clips que les voy a estar enseñando no tienen mi voz o yo no estoy hablando. Son puros clips, pero quería hacerles este video para que ustedes compartan con nosotros también esa aventura. El primer lugar que fuimos, fuimos a visitar cuando aterrizó el avión y llegamos al hotel y hicimos check-in, fue el Empire State Building. Ese era un lugar que queríamos, que no quería que faltara en nuestra agenda. Entonces aquí están los clips cuando fuimos al Empire State Building. Estuvo un poquito nublado ese día, pero todavía fuimos y la pasamos muy bien. ¡Gracias, vamos al Empire State Building! ¿Cuántos pisos? ¡Gracias! 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 ¡Oh, yo creo que ya se iba a abrir el Empire State Building. ¿Qué tal? ¡Oh, no! Creo que tenemos que ir a nuevo. ¡Oh, wow! super super alto wow miren estamos a 84 how many floors? 80 wow esto es nueva here we go Llegamos familia spenglish andamos en el empire state building está un poquito nublado pero todavía se ven los bonitos edificios de nueva york verdad tati? si? ya, aquí andamos y se me está levantando la pestaña como siempre pero si miren so cute y so high estamos bien altos donde van a comer? your juniors la carita so high y si me la tati tati donde vas a comer? en la boca ok la tati va a probar carrot cheesecake si pero bueno miren mmmm después de cenar en el restaurante de juniors que estuvo super super bueno bueno fuimos a un museo de estas piezas de wax no se como se dice en español pero son los artistas famosos y están hechos en wax estábamos esperando la hora para subirnos a un tour en un bus entonces decidimos meternos a este museo estuvo super super divertido y muy bonito y era muy grande entonces si aquí son esos clips de ese museo y también estaba lloviendo super fuerte en times square a la hora que andábamos donde estaba perfecto que nos metimos a ese museo para no mojarnos en nueva york y 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